Soy Mariela Sepúlveda, de la ciudad de Linares, de Chile. Disculpe la calidad del video, lo que pasa es que estoy sola en este momento, que es el momento que tengo un tiempo, y espero que quede bien. Quiero contarles un poco mi historia. Yo soy hija de un funcionario carabinero, ex funcionario carabinero, que es el sargento primero Carlos Sepúlveda Rivera, que en este momento está recluido en la cárcel de Cauquenes, por temas de lesa humanidad, derecho humano en 73, como quieran llamarlo. Quiero contarles un poco, seré un poco breve, porque la historia es bien larga. Espero que tenéis la oportunidad de contarles mis historias más al detalle, por las diferencias de horas, no coincidimos esta vez, y por la prontitud. Mi padre en este momento tiene 70 años. En el 22 de marzo de 2022, él sufrió tres infartos cerebrales, que lo dejaron con alguna secuela. Por ejemplo, perdió la visión del ojo derecho, y ya eso está claro, el sábado pasado fui con el médico, y no hay remedio, o sea, la visión de ese ojo la perdió. Y todo lo que es el lado derecho, tiene complicaciones para mover su brazo, para caminar, me muere a corto plazo, hay días que anda perdido. Entonces, todo eso, y más estando recluido, le ha afectado mucho más. El doctor lo ha diagnosticado con secuelas neuropsicológicas, porque efectivamente hay daño neurológico por el infarto cerebral, pero también tiene daño psicológico por estar lejos de su familia. Mi papá con mi madre llevan 51 años juntos, para ellos ha sido muy terrible. Para mi sobrino, mi sobrina de 11 años, mis hijas, una de 14 trae 20, ha sido muy complicado, porque mi marido también es funcionario carabinero, yo también soy funcionaria carabinera civil en este caso. Hemos sido, independiente de lo que nos han dejado solo, leal a la institución. Nosotros queremos muchos carabineros de Chile. Y seguimos en la misma institución, todos trabajando. Entonces, tengo como sentimiento encontrado. Y para mis hijas, y mi nieto en este momento, y mi sobrina, perdón, están muy tristes por el tema de que le robaron a su tata. A ella, la de mi sobrina de 11 años, siempre se le enseñó que a la cárcel iba a la gente mala, la que cometía delitos, la que, no sé, hacía daño a otras personas. No es porque sea mi papá, pero yo lo puedo demostrar con una cantidad importante de cartas, de certificados que han hecho familiares, conocidos, amigos. Como hablan de mi papá, mi papá es una persona muy noble, no tiene rencor, no tiene odio por nadie. Y está recluido, está interno en la cárcel de Causquienes, considerado como una persona peligrosa para la sociedad. Si ustedes vieron a mi papá, imagínense una persona con infartos cerebrales, que es todo su lado derecho y está afectuoso, moría a corto plazo. No sé qué tanto daño le pueden hacer a la sociedad cuando todos sabemos que hay gente que tiene mucho menos edad, que está mucho más sana, sana completamente, y que realmente son un peligro para la sociedad y no lo consideran así. Mi papá tuvo la mala suerte que entró en un carabinero en un año complicado. Tenía seis meses en la institución, era vigilante exterior, porque comprenderán que todos los uniformados, los grados menores, cuando recién ingresan, están para las misiones más chicas. Y en ese caso mi papá era vigilante exterior de un retén de campo, que era una comuna muy chiquitita, que se llama Quilaco, que es de la provincia de Los Ángeles, de acá del Bío Bío, de la región del Bío Bío. A mi papá lo están condenando solamente por estar ahí, porque lo que dice el lado opuesto, que mi papá si vio que estaban pasando cosas, debió haber dicho. Todos sabemos que las instituciones de fuerzas armadas son jerarquizadas, tienen mandos, ellos cumplen la orden. Un joven, mi papá en ese tiempo tenía 19 años, era menor de edad. ¿Cómo podemos pensar que él, con 19 años, seis meses de antigüedad, siendo carabinero raso, como se le llama, iba a tener algún poder o toma de decisiones para decir, no se hace esto o sí se hace esto? A nosotros nos dijeron en nuestra cara, en la Corte de Apelaciones de Concepción, donde ocurrieron todas estas cosas, que mi papá en el fondo lo estaban condenando porque todos los otros funcionarios ya murieron. Por el caso de mi papá, porque yo también tengo conocimiento de otros funcionarios que también están recluidos, que están privados de libertad, por temas de lesa humanidad, de derechos humanos, del 73, como le quieran llamar, en la ciudad de Mulchan, Yumbel, Colina 1, Muntapeuco, que es muy conocido por todo, y por otros casos similares, cosa que la gente que están deteniendo en este momento es gente que tenía menos rango y que no tenía ningún grado de responsabilidad en esos años. Ahora, otra cosa que me gustaría que la gente supiera, porque hay un grado de confusión importante, mucha gente piensa que los que están detenidos, los ex-uniformados, tienen privilegios, beneficios, regalías. No es así. Mi papá está en una cárcel de alta seguridad, donde sí, efectivamente, hay un módulo aparte para los ex-uniformados, pero de esos ex-uniformados, solo tres son condenados por temas de derechos humanos. Hay un mayor de ejército, que él en este momento tiene 94 años, lleva 13 años recluido de libertad, privado de libertad, perdón. Hay otro, su oficial mayor de ejército, ya lleva tres años, a él le dieron 20 años de condena, el caballero que tiene 94 años en este momento, no sé cuántos años le darían porque no se acababa bien la cuenta, pero debiera cumplir su condena en 2045. Y mi papá, que tiene 70 años y le condenaron a 10 años y un día. El resto, sí, efectivamente, son ex-militares, ex-gendarmes, ex-carabineros, pero que en el fondo han cometido delitos y lamentablemente tienen que estar ahí. No es un lugar bonito, no es cómodo. Mi papá está en una pieza de 3x3, donde hay 5 personas encerradas desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana. donde mi papá duerme en el suelo porque la litera la ocupan los demás que son más jóvenes. Mi papá duerme en el suelo porque le cuesta mucho levantarse y moverse para ir al baño.